¡Mira, tú te lo agradeces! ¡Que venís a acompañar a la atleta! ¡No, no y no! ¡Hoy todos hacemos deporte! ¡Supra atletismo! ¡Hoy palma de herida de sanas! ¡Y saludable! Bueno, pues nos encontramos aquí en la antesala de la prueba reina de lo que será la segunda edición de la carrera nocturna memorial Vicente Álvarez. Ya hemos tenido varias pruebas a las ocho hemos tenido las categorías peque, masculino y femenino seguidamente hemos disfrutado de la categoría Alevín y Benjamín, masculino y femenino luego de la categoría infantil y cadete también masculino y femenino y ahora a las nueve y media saldrá la prueba reina. Destacamos este año nuestra segunda edición que contamos con unos 215 participantes hemos superado ya en 100 el número anterior destacar una gran participación tanto popular como atleta gran atleta de los sevillanos y cordobeses que se van a disputar hoy esta carrera segunda edición y que desde aquí queremos agradecer a los clubes de Palma colaboradores Club Atletismo Trotasierra Don Nachuelo y a todas las casas comerciales por apoyar este evento tan importante y por qué no dentro de unos años tengamos aquí una de las mejores carreras de Andalucía del circuito de guerras populares y nosotros prometemos volver en la tercera edición de la carrera nocturna de la carrera nocturna de Morial Vicente Álvarez Marquez El circuito de la banda Barca del Río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!